¿Qué onda mis amigos? Aquí les traigo este pequeño video Un camarada me hizo la pregunta ¿Cómo puedo empezar a acompañar con el bajo? Ahí por Facebook Bueno, por lo primero que tendría que aprender Sería las escalas en el bajo Las escalas y los nombres, los tonos Todo eso Las escalas pues Dos, re, mi, fa, sol, la, si Esa sería la escala Pues esta la voy a hacer en otro video tutorial Que viene más adelante La segunda sería aprenderte Los ritmos y tiempos en el bajo Porque ya ves que las canciones pues tienen Sus diferentes ritmos Y sus tiempos y todo eso pedo Hay unas que son corridas Unas boleras Unas cumbias Unas Todos son diferentes Y la tercera Esa a mi me funcionó mucho Siempre escuchaba canciones Ponía una canción ahí En alguna estera En la bocina En algo Y yo me agarraba Y la seguía con el bajo La seguía ahí Hasta que me salía Ahí por lo primero Pues tienes que andar Tienes que andar buscando Los tonos ahí Tienes que andar adivinando Cuando uno sabe uno Pero pues así como aprende Y eso así funciona bien Eso se aprende de volar así Y a seguirle dando Y ensayando Y ensayando Y así desarrollas más el oído Y pues Hay que darle así Y también Haciendo ejercicio En los dedos Bueno eso también Lo voy a hacer Otro tutorial Eso sería todo Ah ya te voy a decirle Muchas gracias A todos los que ya se están Suscribiendo Y al canal Al canal de YouTube Y a la página De Facebook También muchas gracias A los que ya se están Le están dando like Y todo Ahí se vienen Muchas sorpresas Muchos videos tutoriales Estudian nuevos tutoriales Pero ya Ya se vienen Muy pronto Muchas gracias a todos